Si ganas, la Alta Mesa cumplirá su palabra y serás libre. Según las antiguas leyes, solo uno puede sobrevivir. La falta de comparecencia al amanecer, desembocará en ejecución. ¿Unas últimas palabras, Winston? Pásatelo bien, John. Quiero que encuentres tu paz, pero una buena muerte solo se alcanza tras una buena vida. Tú y yo abandonamos la buena vida hace mucho tiempo, amigo mío.